Muy contento de haber arrancado al primer minuto de este bonito domingo. Y miren, es muy buen ánimo el que tenemos ahorita aquí de toda nuestra gente. La verdad que empezamos con mucha esperanza. La gente está entrando en este movimiento porque ven un movimiento con mucha visión, que conocemos todo el Estado, que sabemos qué piensan, qué sienten, qué buscan las gentes de todo el Estado y mandarles un mensaje a todos desde este medio. Voy a visitar los 39 municipios, voy a platicar con ellos, voy a estar con ellos y voy a hacer grandes cosas. Le llegó la hora al desarrollo regional que tanto estábamos esperando. La verdad que la vida te va colocando en lugares y en momentos distintos. Me siento tranquilo, me siento pleno, físicamente me siento muy bien, me siento tranquilo, maduro y con un gran equilibrio emocional que es bien importante en el tema de la política. Con una familia hermosa que siempre está a mi lado y con un equipo de primer nivel.